Y va a trabajar en la metodología de cómo acelerar las pedagogías, cómo medir las nuevas rúbricas, qué experiencias tienen otros países. Es muy interesante que hay algunos de estos proyectos que hacen en Uruguay y Finlandia, o Uruguay y Holanda, o Estados Unidos y Uruguay. Después, esto es un tema de aprendizaje. Hacer tanto énfasis en el trabajo en proyectos es algo que está todo el mundo declarando y poquito a poco haciendo. Y esto, lo que Seibal aporta es la metodología, el empuje, la gente especializada, cómo algunas cosas de tecnología obviamente ayudan para esto. O sea, si uno no tiene impresora 3D, no puede simular una impresora 3D. Uno no tiene un robot, no puede. Puede hacer programación, pero es mucho más interesante hacer robótica y programación. Nosotros estamos trabajando fuerte el concepto del pensamiento computacional como parte también de todo esto, que es agarrar un problema, desarmarlo en problemas más chicos, encontrar qué algoritmo me resuelve cada problema chico, cómo puedo rehusar esos algoritmos. No es nuestra intención de que todos los jóvenes sean programadores. La gente aprende a escribir y leer y no son todos escritores. Y la gente aprende física y no son todos físicos. Y bueno, el pensamiento computacional también es parte de lo que es, hacia donde debemos formar a nuestra gente para el futuro que se nos viene. Un ejemplo muy claro es los estudiantes de TALA. Esos estudiantes que fueron nominados en un premio en Estados Unidos el mes pasado, no fueron a hacer un proyecto de robótica. Ellos tenían un problema a resolver, cómo eliminar una bacteria. Estuvieron estudiando y vieron que para eliminar la bacteria, la bacteria sobrevivía porque estaba en tierra mojada. Entonces ellos entendieron que para eliminar esa bacteria había que detectar si la tierra estaba seca o mojada y después tirarle un material a la tierra para que se transformara de húmeda a seca. Eso, ¿cómo lo resolvieron? Con un robot, construyeron un robotcito que medía por infrarrojo el estado de la tierra. Si la tierra estaba húmeda le tiraba cal. Entonces, en realidad se resolvió un problema usando física, química, biología, matemática y se programó a través de robots de cómo hacerlo. Eso es lo que nosotros llamamos nuevas pedagogías. Trabajar en base a proyecto, trabajar en grupo, porque obviamente el trabajo tiene que ser colaborativo. En el mundo hay experiencias de todos los colores donde el trabajo es colaborativo. Simplemente nosotros decimos hay que llevarlo a edades más jóvenes. O sea, a nadie que ha ido a una facultad le extraña que le digan arma en un grupo y resuelvan el problema. Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, la NEP y Seibal, considera que eso hay que hacerlo en los centros educativos desde lo más temprana edad. ¿Hoy cuántos centros están trabajando en esto? En este momento hay 400 centros trabajando en la red. ¿De todo el país? De todo el país. ¿Cuáles son las proyecciones a 2020 en relación a esto, en la red global de Pisa? Consolidar la red y aumentar los centros educativos que se adhieran a la red. Nosotros, la red voluntaria, cada año abrimos a más centros a entrar en la red. Nosotros creemos que va a seguir creciendo fuertemente la red porque es un marco de trabajo donde la gente se siente muy identificada, los docentes y los directores e inspectores.